Ante la presencia de hechos violentos en contra de mujeres de la Conurbación Zamora-Jacona, agrupaciones civiles exigen a las autoridades municipales y de justicia implementen estrategias que permitan disminuir los casos de violencia que no cesan a pesar de la pandemia del COVID-19. A través de un comunicado señalan que un total de 22 mujeres y menores de edad han sido asesinadas en lo que va del 2020. 12 más han sobrevivido a los ataques violentos. En seis de los casos, las agresiones fueron perpetradas por personas cercanas a ellas, como sus parejas sentimentales, amigos y conocidos. Para recordarle a las autoridades municipales que tienen un problema que atender, no solo es el coronavirus, no solo son las medidas sanitarias, sí, eso por un lado, pero por otro, el mundo sigue, o sea, el mundo está girando, las cosas siguen adelante, no se ha detenido la violencia, entonces tienen que solucionar, tienen que tomar medidas para frenar la violencia. Exhortaron a la población a no criminalizar a las mujeres atacadas y dejar a las autoridades competentes que hagan las investigaciones para el esclarecimiento de los hechos. Generalmente cuando hay una noticia como la de Kimberly y Ana, que estas dos primitas que fueron asesinadas, enseguida, casi en automático, lo decimos sin pensar, seguro en algo andaban. Si piensa de esa forma, está justificando la violencia, está justificando que hay personas que mueren o que merecen morir porque en algo andaban. Explicaron que por las medidas sanitarias implementadas no pueden salir a las calles a exigir justicia, pero sí lo harán en plataformas digitales. Piden acciones efectivas para una vida libre de violencias para todas. En la Cámara, Alejandro Mendoza, para Meganoticias, informó Fabiola Vásquez.